Los bolivianos han dado sus vidas por la democracia. Nadie debe arriesgar su salud o la vida por votar en democracia. Mis padres tienen más de 80 años. Dios me los guarde. Nunca arriesgaría sus vidas ni la de ningún boliviano pidiéndoles que voten el 6 de septiembre. Hay quienes insisten en poner en riesgo la salud por sus intereses electorales. ¿No ven las cifras? ¿No les preocupan la vida de tus padres, de los míos, de los abuelos? ¿Cómo pueden exigir que nuestros hijos sirvan como jurados si se contagian y después infectan a sus familiares? ¡Qué falta de humanidad y de sensibilidad! Luchamos por el derecho de los jóvenes a participar y votar. Nuestros mayores tienen ese mismo derecho a votar sin arriesgar sus vidas. Estamos en una larga transición por el fraude de Evo Morales. Hemos diferido la fecha electoral varias veces. Mientras los contagios suben y los decesos se incrementan, las proyecciones fallaron, las curvas se disparan. Debemos postergar las elecciones. Reitero una vez más mi propuesta de reunirnos ya con el TCE, Directiva Congresal, Ejecutivo, Alianzas, Expertos Sanitarios, la Iglesia y la comunidad internacional para otorgar al TCE la potestad plena de fijar una nueva fecha de elecciones cuando tengamos la seguridad que los jurados no caerán contagiados, de contar con una participación popular masiva que brinde total legitimidad y de tener observación internacional que evite otro fraude. La pandemia nos golpea duramente. Ya perdimos demasiadas vidas. Posterguemos las elecciones para no arriesgar más vidas. Morir antes que esclavos vivir, siempre. Morir por ir a votar, jamás.